hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a cocinando con emmy bienvenidos nuevamente estamos aquí presentándoles un pastel de chocolate es una cajita modificada el sabor vainilla pero lo estamos modificando para que sea sabor chocolate ese es el pastel que vamos a obtener es de 8 pulgadas también vamos a estarles enseñando a preparar un betún o una chantilly muy rica con un toque de chocolate y este pastel está relleno de mermelada de fresa con el mismo relleno que les estaremos enseñando a preparar hay una persona una amiguita que pidió me pidió que le enseñara cómo modificar una cajita de pastel en chocolate una de vainilla hay un vídeo que tenemos de cómo preparar un pastel de tres pisos y esa amiguita me dijo que quería saber cómo modificar una cajita bueno aquí tenemos los ingredientes que vamos a ocupar esta es la cajita que estaré ocupando el sabor bueno de hecho no tiene sabores es un poco amarilla la mezcla acá atrás tiene los ingredientes que necesitamos ocupar son siete cucharadas de mantequilla tres piezas de huevo y tres cuartos de taza de agua lo extra que estaremos agregando es una taza de de crema ácida necesitaremos tres las tres piezas de huevo las siete cucharadas de mantequilla y una taza extra de harina todo uso media taza de chocolate es este es totalmente simple no tiene azúcar es 100% cacao vamos a decir que es un poco amargo él es lo que le va a dar el sabor a chocolate a esta cajita y bueno pues dejaré en la cajita de descripción la receta completa que de saber el paso a paso para que ustedes puedan preparar esto vamos a tratar de romper los pedacitos de chocolate y llevaremos esto a baño maría o al microondas un minuto estaré agregando de calor vamos a ir por partes y conforme se vaya desbaratando o disolviendo ya que no queremos que se nos vaya a quemar pero si lo hacen en baño maría va a ser diferente ustedes van a ir viendo y cómo se va a ir de fundiendo el chocolate y bueno una vez que tenemos este paso dejaremos enfriar un poco el chocolate es media taza 113 gramos vamos a tener un tazón limpio donde estaremos agregando azúcar aquí ustedes no ven el azúcar necesitamos media taza de azúcar morena o azúcar blanca también tenemos que hacer cernir nuestras harinas esta es la taza de harina todo uso más la cajita que estamos ocupando las vamos a pasar por un color colador o cernidor para quitar todo grumo que obtenga ya que viene comprimida a veces la harina una vez que tengamos esto nos vamos a usar una batidora ya sea de mano o una batidora con tazón que casi prácticamente trabaja sola también estamos cucharadas de vainilla es para darle aportar un poco más de sabor las tres piezas de huevo las vamos a colocar en este plato eso es recomendable hacerlo para ver que vengan en buen estado los las piezas de huevo agregamos esta es la media taza de harina de azúcar morena eso le da otro sabor también puedes agregar azúcar blanca es es totalmente opcional vamos a cremar la mantequilla junto con el azúcar debido a que es muy poca cantidad estaba costando un poco disolver a cremar esta mantequilla así que nos vamos a ayudar con una palita para regresar todo eso al fondo y lo siga batiendo cuando son pequeñas cantidades les recomiendo que usen una batidora de mano es más fácil y bueno recuerden que el horno tiene que estar precalentado a 350 fahrenheit y las piezas de huevo junto con la taza de crema ácida también tienen que estar a temperatura ambiente una vez que ustedes vean qué se ha cremado casi ya se ha disuelto la mantequilla junto con el azúcar vamos a agregar la vainilla en este caso tengo una cucharada de café de nescafé junto a una cucharada de agua es para darle profundizar el color a chocolate y también darle otro sabor esto también es totalmente opcional es una cucharadita de agua natural agregamos el nescafé y también podemos agregar las dos cucharadas de vainilla disolvemos bastante bien y esto será nuestra esencia que aportará un sabor delicioso al chocolate y color también continuamos a cremando si vemos que ya está totalmente disuelta el azúcar junto a la mantequilla vamos a agregar las piezas de huevo una a una si las piezas de huevo las acabas de sacar del refrigerador ponles agua tibia por unos por unos tres minutos hasta que tengan una temperatura ambiente en caso de que se te haya olvidado sacarlas sacar esas piezas de huevo unas horas antes es algo muy rápido y te puede ayudar ahora estaremos agregando la taza de crema ácida yo estoy ocupando la marca de y si pero puedes ocupar cualquier cualquier crema que sea acidificada también tiene que estar a temperatura ambiente las la sacas del refrigerador unos una hora antes no le pasa nada al menos que esté en una temperatura una temperatura agradable no caliente hizo este es el la media taza de chocolate que hemos derretido ya está a temperatura ambiente ya sé ya no está caliente recuerden no agregarlo recién que lo lo fundimos en el en el microondas porque puede echarnos a perder las piezas de huevo la crema se puede cortar o puede pasar algo así que permitan que se enfríe que esté a temperatura ambiente después de que lo hayas fundido ya sea a baño maría o en el refrigerador en el microondas continuamos batiendo que se haga una cremita aquí bien batida bien mezclada siempre vamos a estar parando de vez en cuando la batidora para poder mezclar con nuestra pala para incorporar los ingredientes aquí le subí un poco a la batidora para que mezclará perfectamente ya que todo estaba en el la varilla de globo una vez que está así ya podemos ir agregando en la harina poco a poco vean miran tenía un poco de la crema pegada hacia las orillas por eso es recomendable estar de vez en cuando disolviendo disolviendo o moviéndole con la pala tienen que tener listo dos moldes de ocho pulgadas de ancho por dos de alto o bien tres de seis pulgadas solamente aquí estoy batiendo un poco más unos segundos más para poder agregar la mezcla harina una vez que esté así ahora sí es el momento de agregar la harina que habíamos cernido en la velocidad más baja de tu batidora vas a estar a ti batiendo mezclando y vamos a estar agregando la taza de agua en la cajita decía que usáramos tres cuartos de taza de agua pero estoy ocupando una taza completa la verdad que que ahorita ustedes más adelante van a ver que la mezcla quedó un poco espesa pueden agregar un poquito más de agua para que no quede tan espesa por eso los pasteles a veces quedan muy cuarteados de la parte de arriba porque están muy secos y bueno es el único tip que les doy porque en este pastel de hecho no lo había yo hecho así no había hecho un pastel modificado de un sabor vamos a ir un color y luego lo convertimos en chocolate es la primera vez y como vi que salió bueno salió bien verdad y lo estaban pidiendo entonces he grabado este vídeo para aquellas personas que que ya me escribieron porque querían modificar una cajita y querían saber las cantidades lo que usaba para eso estoy haciendo este vídeo y para aquellas personas que estén interesadas aquí vamos a terminar de mezclar con la palita nada más incorporar bien todo que no vaya a quedar un grumo en la parte de abajo y queda un pastel bien rico la verdad que queda con mucho sabor a chocolate también un color y acá tenemos los moldes ya engrasados enharinados también tengo el horno precalentado a 350 una vez que vaya a meterlos la mezcla le bajo a 340 para que no vaya a a quemar nuestro pastel o también es una de las de las veces que el horno está muy caliente y nuestro pastel empieza como a subir mucho y a cuartearse a como a dorarse mucho de la parte de arriba también puede ser porque que si lo ponemos en la parte de arriba y no necesitamos poner los pasteles o los la mezcla del pastel en medio el horno tiene que tener calor arriba y abajo y en la parte de en medio es donde a la mitad de la estufa vamos a decir del horno donde vamos a colocar los moldes con la mezcla ya sea porque necesitamos que caliente arriba y abajo igual si tú los pones muy arriba lo primero que se va a empezar a quemar o a subir vas a coserse y a dorarse va a ser la superficie del pan y bueno así ya nos vamos al horno tenemos a 350 ahorita después de esto lo vamos a bajar a 340 aquí no me había dado cuenta y si dejé el tenía la parrilla muy arriba por eso les estaba mencionando cuando habían pasado como 2 minutos de inmediato los abrir el horno que no es recomendable abrir el horno porque se se puede bajar mucho la mezcla y bueno no había no pasó nada gracias a dios y los pasteles salieron si un poquito sequitos estaban dorando un poco de arriba pero no pasa nada le corte la la corteza la parte de arriba vamos a decir la superficie se la corte y así pudimos decorar esos hermosos este hermoso pastel riquísimo esta parte de arriba ya sea que la quieras usar para ya sea que te la comas o la quieras usar para hacer cake pops esas paletitas con chocolate y bueno pues quien no se quiere comer un pastel si quieres decorar el pastel obviamente que estas partes son riquísimas a veces preparamos pastel y nos comemos esa parte porque no podemos comernos el pastel porque los demás porque lo vamos a decorar y bueno esta es estas son 4 onzas de heavy whipping cream es una nata para montar la encuentran en cualquier supermercado les voy a dejar la receta anotada en la cajita de descripción del video mismo para que ustedes vean como se escribe como lo encuentran no importa la marca y esta bolsita son 3 gramos con 4 onzas de son 96 gramos en total 3.4 onzas de polvo para pudin sabor el sabor que tu quieras sabor chocolate sabor chocolate blanco painilla el que tu quieras agregarle en este caso puse el sabor de chocolate blanco la verdad no tenia mucho sabor solo es blanco y ya tiene lo dulce porque la crema no tiene dulce así que en este caso hubiera sido recomendable agregar uno de chocolate para que ya no agregara cocoa en polvo entonces no tenia alguna cajita de ese sabor por eso estoy después agregando una cucharada de cocoa en polvo para aportar un toque de sabor a chocolate a la crema con que vamos a embetunar nuestro pastel esto te sirve para rellenar y para embetunar tiene un sabor muy rico también puedes agregar una cucharadita de vainilla para que tenga un sabor rico vean aquí le estoy agregando una cucharada de chocolate de polvo de chocolate no tiene azucar y estamos mezclando mezclando hasta que ustedes vean que espesa y que esta si ven que se hace grumoso vuelvan a batir hasta que les quede bien lisa la crema bien homogénea es de la manera que ustedes pueden embetunar su pastel realmente les recomiendo esta crema para lugares frescos y no mucho tiempo fuera del refrigerador porque es una crema de leche y si se nos puede llegar a echar a perder si la dejamos mucho tiempo afuera es una cucharada de vainilla eso es lo que les mencionaba esto es para aportar sabor el dulzor queda un poco suave no queda muy dulce así que ustedes deciden si agregar más azúcar si quieren agregar azúcar agreguenle azúcar glass unas dos cucharaditas ustedes pueden ir probando ya que el pudin en polvo viene pues dulce pero no lo suficiente como para dejar muy dulce nuestra crema y bueno pues así queda nuestra cremita es momento de embetunar como verán ustedes con 4 onzas de crema para montar y un pudin de 96 gramos ustedes pueden decorar un pastel de 8 pulgadas de ancho por unas 3 de alto siempre vamos a agregar un poco de crema en la parte de abajo para pegar nuestro pan y no se resbale se acuerdan que cortamos el pan o a lo mejor no les enseñe la parte donde corte el pan aún no corte eran dos rebanadas las corte a la mitad para que tuvieran relleno en todas le voy a agregar un poco de fresa mermelada de fresa aquí mismo lo voy a tratar de de esparcir por el pan y luego agrego crema de la que hemos batido y así nos vamos a seguir con el pastel ya la decoración va a ser claro como ustedes gusten esto simplemente son unas recetas de crema una receta de del pastel para que ustedes se animen a preparar personas que están iniciando en la repostería que quieren aprender a hacer algo este es un pastel básico muy rápido muy rico vamos a agregar en todo el pastel no pasa nada es el relleno que le da aporto un sabor rico y colocamos la otra rebanada aquí ustedes van a ver que tiene un palillo de hecho yo se lo puse en las dos rebanadas cuando corte el lo partí a la mitad para que guiarme y que quedaran bien a veces te sirve esto para que no quede tan torcido el pastel que de un lado va a quedar más alto de otro más bajo pero a veces puedes agregar un poco más de crema y lo puedes emparejar y bueno pues así vamos a continuar con todo el pastel es el mismo procedimiento vamos a rellenar la otra parte del pan agregando primero la mermelada y después la crema batida no recuerdo si ya les había grabado un pastel modificado a chocolate pero si tengo varios en el canal como preparar desde el principio un pastel de chocolate si no me equivoco tengo dos o tal vez tres no recuerdo pero les estaré dejando el link en la cajita de descripción para que si no se animan con este pastel puedan preparar alguno de los que ya tenemos vamos a retirar todo el los pedacitos de pan que quedan y ahora si vamos a embetunar todo el pastel y la decoración va a ser a su gusto con la ayuda de tu espátula puedes hacerlo ya que es un pastel pequeñito pero también puedes si va a ser un pastel más grande puedes usar la bolsa pastelera más grande con para poder agregar en todo el pastel la crema y a veces se facilita más hacerlo hacerlo embetunar a este pastel le vamos a dar un una decoración como pastel desnudo este le van a ver unos pedazos todavía de pan es una decoración muy bonita pero si bien te puede alcanzar para cubrir perfectamente este pan en saludos a todos los los amiguitos amiguitos de la que se suscriben y que me están apoyando igual que esta amiguita que pidió esta modificación de pastel les pido que aquellas personas que tienen alguna pregunta o quieren saber algo de lo que ya hemos tenemos en el canal o si podemos hacer algún otro tipo de pasteles pues me gustaría que me lo hagan saber hagan sus comentarios y bueno pues muchas gracias por apoyarme en sus comentarios en sus suscripciones siempre vamos a ayudarnos con una espátula vamos a tener un una un topper con agua caliente para o y una toalla húmeda para ir limpiándolas y así podemos ir limpiando dándole forma a nuestro pastel todo es práctica en cuestión de elaborar decorar pasteles es práctica práctica si te gusta este arte yo diría que es un arte estar decorando pasteles embetunando puedes empezar a comprarte una base giratoria las espátulas para poder empezar a practicar ya que hoy en día las venden en cualquier supermercado y bueno una vez que lo hemos alisado como hemos podido como se dan cuenta no es un pastel totalmente cubierto es estilo desnudo y vamos a agregar una pequeña decoración una orilla aquí muy muy sencilla con una boquilla de estrella la más famosa creo yo igual agregamos la misma forma en la parte de abajo y pues como les mencionaba esta crema va a alcanzar para cubrir totalmente este pastel porque me sobró todavía un poco la la batidora un tanto como el que tengo en la en la bolsita pastelera tengo unos chochitos de chocolate que estaríamos agregando en la parte de arriba y esto eso sería todo y esto es todo